¿Cómo están, gentita? Hoy nos vamos a pasar un fin de semana a Pachacamac. Día soleado y pusimos en marcha el carrito gulero rumbo a Pachacamac, con una paradita estratégica para comprar pancitos a la leña. Y una hora escasa después, llegamos a QX Casa Boutique, para desconectar un fin de semana del bullicio limeño. Este es un hospedaje muy tranquilo, perfecto si buscas un lugar donde recordar lo que es ir más lento. Pues se caracteriza por ser un sitio donde realmente puedes descansar. Además, puedes coordinar retiros grupales e incluso talleres. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención y nos gustó mucho fue el ambiente tan íntimo que se respira aquí, pues solo cuenta con nueve habitaciones y eso hace que no sea un hospedaje masificado. Los cuartos no tienen números. En cada puerta tiene una decoración diferente distintiva, por lo que te será muy fácil ubicarlo. Otra cosa que nos pareció divertida es que cada habitación tiene una temática diferente, pudiendo tocarte la habitación sol, luna, pez, flores, colibrí, amancaes, mariposa... A nosotros nos tocó el cuarto flor, bastante amplio, con cama queen y baño propio. La decoración es de lo más alegre. Entras y te pone de buen humor. Nuestra parte favorita fue este balconcito, con estas preciosas vistas. No sabes lo que son los atardeceres desde aquí. Ahora vamos con las actividades que puedes hacer. Tienes un jacuzzi bastante grande de uso libre. El fin de semana que fuimos no había mucha gente y pudimos disfrutarlo solos. Justo al costado está la sala de masajes con masajista certificada. Tienes que coordinarlo con anticipación. También puedes hacerte tratamientos faciales y de biomagnetismo. Todo esto es con un costo adicional. Y llegamos a nuestra parte favorita, su piscina, pues es súper diferente a las que solemos ver. Esta parece un pequeño osis rodeada de piedras y vegetación. Tiene partes en las que no se hace pie y partes en las que puedes estar sentado dentro del agua, pues es una piscina con entrada inclinada. Lo mejor es que aunque no es temperada, debido al clima, el día que fuimos el agua estuvo tibia desde la mañana a la noche. No queríamos salir de ahí. Cuenta con un pequeño jacuzzi y una bonita y relajante cascada de agua. Y aunque no lo creas, también cuenta con sauna, con capacidad para seis personas. Eso sí, esta actividad es con costo adicional. En esta área también hay un saloncito del que puedes hacer uso por si quieres estar un rato relajado tomándote algo. Y en la parte exterior hay columpios y hasta slackline por si quieres poner a prueba tu equilibrio. Ahora nos dirigimos a su restaurante Aniki, abierto desde el desayuno hasta la cena. Nos gustó mucho que se esmeran en la presentación de los platos. Se nota que se esfuerzan en ofrecer un buen producto. Para almorzar, nos pedimos un salmón a la menier muy rico, que venía con papas cóctel salteadas y arroz. Buenísimo el toque de alcaparras en la salsa. También pedimos un lomo a lo pobre, con papas fritas, arroz, su huevito frito y plátano frito. El lomo estaba en su punto. A la noche pedimos al cuarto y cenamos en nuestra terraza bajo la luz de las estrellas. Nos pedimos una ensalada del huerto que estaba riquísima y unos tallarines al alfredo. El canto de los pájaros fue la mejor alarma por la mañana. Toca levantarse pues incluye desayuno continental, huevos revueltos, café o infusión, jugo del día, mantequilla mermelada y unos muy ricos pancitos con toque de anís. Y a disfrutar unas horas más antes de volver a Lima con las pilas bien cargadas. Si estás buscando un sitio para desconectar de verdad, donde no haya mucho ruido y no haya un ambiente caótico, muchísima gente, este sitio es ideal, es perfecto para ti. Para nosotros lo damos más tipo para parejas. No quiere decir que no puedan ir familias con niños, que sí pueden ir, pero no es el típico sitio que tiene un montón de juegos para niños o que nosotros nos vemos bien que dejen a los niños correteando o gritando por ahí porque este es un sitio más, como te digo, es para desconectar, para realmente encontrarte a ti mismo, esa paz que realmente no tienes en Lima por el estrés el día a día. Entonces aquí este es el sitio perfecto porque la desconexión la tienes asegurada. En cuanto a las instalaciones, en general nos gustó. Es bien cómodo, el cuarto es muy cómodo, es amplio, nos gusta muchísimo la terraza porque te sientas ahí, te pones a ver al horizonte y te olvidas de todo. El área de la piscina es muy bonita también, muy tranquila, sobre todo con el sonidito de la cascada súper relajante. Bien chévere. Por mi parte, si tengo que ponerle un pero, es el horario de las comidas. Es lo único que en lo personal no me gusta tanto porque, por ejemplo, el desayuno es a las 9 de la mañana, a partir de las 9, que para nosotros es tarde porque si nos levantamos más temprano para aprovechar el día, entonces hasta las 9 de la mañana tienes que estar esperando para desayunar. Y la cena, si no recuerdo mal, es hasta las 7 y media, o sea, es la última hora, las 7 y media, lo cual es muy temprano para cenar. Entonces, claro, cenas muy temprano, desayunas muy tarde. Eso es lo único que en lo personal sí cambiaría el horario y es lo único que no me termina de gustar, pero bueno, si a ti no tienes problema con eso, lo demás está todo muy bien. Y justamente con respecto a la comida, vamos a dividirla en dos partes. Primero el desayuno, que viene incluido, es un desayuno correcto, americano, y es lo que hay. No hay mucho de dónde evaluar porque básicamente es un pan o panes que son de la zona, que por suerte comenzar a recordar a los panes de Tres Puntas de la Sierra, que están muy ricos, por cierto. Después tienes café, tienes leche, coca con leche, jugos naturales y huevos, o sea, revueltos, fritos. no hay mucho de dónde evaluar. Está rico. Ahora, la parte del almuerzo y la cena, sí, les digo que estuvo muy buena, sobre todo, la carta que tienen en el almuerzo nos sorprendió realmente porque estaba muy buena. Ya vieron los tipos de pretas que estábamos creciendo, esa carne que nos trajeron estaba en el término correcto que nos pedimos y muy buena esa zona. Ya en la noche, la carta es un poco más sencilla, que no deja de ser rica. Pedimos bien a la ensalada y los tallarines que estaban bien preparados, muy buena esa zona. Entonces, si ustedes quieren vivir la experiencia completa de estar en un lugar, aislarse de todo, tener un lugar donde estar tranquilos y además, tener una buena comida, totalmente recomendado. Hasta pronto, QX. Ha sido un placer conocerte. Volveremos a vernos. ¿Y tú qué? ¿Te animas? Si te ha gustado este video, regálanos un like y ayúdanos compartiéndolo para que más personas disfruten de esta experiencia. Y si aún no lo sigues, dale a suscribirse para que no te pierdas ninguna de nuestras siguientes aventuras gastronómicas. ¡Nos vemos!